Música 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 Yo tengo una novia que se llama Esther Tienes las perroses como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tienes las perroses como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te ganchas mucho que te puedes comer Ay Esther, ay Esther No te ganchas mucho que te puedes comer Ay Esther No te ganchas mucho mi amor Porque se te ve Te quieres bailar, eh Con la minicada que te puso ayer Dale ese moñicada que te puso ayer Dale ese moñicada que te puso ayer Dale ese moñicada que te puso ayer Ay Esther, ay Esther Dale ese moñicada que te puso ayer Dale ese moñicada que te puso ayer Dale ese moñicada que te puso ayer Pa' que le toquen ayer Pa' que le toquen un poquito de cordión Pa' que le toquen un poquito de cordión Yo no te puso ayer Pero no te puso ayer Si te puso ayer No te puso ayer No te puso ayer Porque le toqué el caos, la varía el salomé Tienes la mujer más china, china, pina, pina, pina Tienes la mujer más china, pina, 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 pina Tienes la mujer más china, pina, 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 pina Tienes la mujer más china, pina, pina, pina Tienes la mujer machina, tina, 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 tina Tan dulce como la piel, tina, 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 tina De la cabeza en los pies, tina, 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 tina Tan dulce como la piel, tina, 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 tina Tan dulce como la piel, tina, 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 tina Tan dulce como la piel, tina, 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 tina Tan dulce como la piel, tina, 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 ha permitido hoy estar aquí, pues hay que regresar a Temala también, compadre. Pues, seguimos avanzando a la gente allá de este, Ojital Viejo, compadre, claro que sí, mi gente de Ojital Viejo. Ahí está, compadre, y toda la familia. Saludos, y a todas las chicas guapas también, cómo no, ahí es para la pelirroja. Hola, compadre, ahí para nuestra amiga Pati también, claro que sí, para mí, para ti, y también, órale. Saludos, pues, con esa, con esa nos pasamos a reír, no le decimos adiós, sino que regresamos, regresamos próximamente aquí en este año de Natal, La Laguna, entonces, sale, pues, seguimos la chona y para las chonitas, sale, dice más o menos, mi papá y la chona baja, sale, suena bonito. ¡Suele bonito, compadre, suena bonito! ¡Suele bonito, compadre, suena bonito! ¡Suele bonito, compadre, suena bonito! ¡Suele bonito! Contaré la historia de una famosa persona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se roba los bailes y se topra la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailar Y la chona luego busca bailar La gente la mira y le empezaba a gritar Y la chona luego busca bailar 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 Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y la chona luego busca bailar 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 ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá? Y la chona luego busca bailar 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 Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y recuerden que en la cama Yo soy un león No la chita guapa Vaya saludo Vienes Chichi Vienes tribal compadre vale, vale compadre siguen bailando siguen gustando vamos compadre siguen bailando sigue bailando sigue bailando con lo bonito compadre con lo bonito hey 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 Llegó la vecinita, aquí corre, llegó la vecinita Aquí pa' mí, pa' mí, aquí pa' mí Y yo, ya vi lo otro es ¿Dónde? A la rica y en la esquina Aquí, aquí A la rica y en la esquina Aquí, aquí Esta que es mi vecinita ¡Wow! Yo, la vi lo otro es ¿Dónde? A la rica y en la esquina Aquí, aquí A la rica y en la esquina Aquí, aquí Esta que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Esta mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Esta mi vecinita!